España es un fuerte candidato al título en Rusia 2018 y no es para menos, ya que será la única selección participante que llega invicta. Así es, la Roja no pierde un partido desde su eliminación en la Euro 2016, y tras igualar ante Túnez un récord de partidos consecutivos marcando. España lleva 20 encuentros al hilo anotando gol, récord que no lograba desde 1951, racha que duró entonces 4 años, y que 67 años después Julen Lopetegui y compañía vuelven a imponer. Tras el fatídico 26 de junio de 2016, cuando se cerró la gloriosa etapa de Vicente del Bosque como técnico con una derrota de 2-0 sin marcar ante Italia, España no sabe lo que es terminar un partido sin marcar y sin perder. La Roja ya logró una racha histórica que la ubica desde ya en una órbita muy elevada, incluso encima de potencias como Alemania, Brasil o Francia. España disputará su décimo quinto mundial, con una clasificación inmaculada al sumar 9 victorias y un empate, con 36 goles a favor y solo 3 en contra.